El desafío nuestro principal es de conseguir mantener el ritmo de transformación social que venimos teniendo desde el principio del siglo para acá, como resultado del fracaso de las políticas neoliberales. Sin embargo, las fuerzas que dominaron el periodo anterior se están rearticulando en torno a Estados Unidos en un intento de desequilibrar todos estos procesos y hasta, si posible, detenerlos, intentando reestructurar nuestra relación América-Latina pero también en otras partes del mundo bajo la hegemonía norteamericana. Lo que tenemos que aprender ahora es cómo resistir a ese tipo de ataques muy peligrosos y hechos por profesionales que a veces consiguen incluso movilizar masivamente la población. Primera cosa es que tenemos que consolidarnos frente a ellos pero tenemos que profundizar los cambios porque si no lo hacemos realmente vamos perdiendo el apoyo social que tenemos. Gracias. 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 Gracias.